¡Qué día más miserable en AutoCity! ¡Hola, bebé Amber! ¿Estás aburrida porque tienes que jugar adentro hoy? ¡Tu mamá ha tenido una gran idea! ¿Por qué no te haces un maquillaje en el taller de pintura de Tom? ¡Espera! ¡Necesitarás esto! ¡Hola, bebé Tom! Amber ha venido por un cambio de imagen porque a ella no le gusta jugar bajo la lluvia. ¡Es una gran idea, Amber! Bebé Tom piensa que deberías convertirte en la Tortuga Squidward de Pokémon. Así tendrás tu propio refugio para protegerte de la lluvia. ¡Sigue a bebé Tom adentro! ¡Hola, Tom! ¿Puedes convertir a bebé Amber en Squirtle de Pokémon? ¡Tienes suerte, Amber! Tom tiene todo lo que necesita para tu cambio de imagen. ¿Qué color usarás, Tom? El azul se ve demasiado oscuro. Y el verde también. Bueno, verde. ¡Tienes razón! ¡El turquesa es perfecto! ¡Bien recordado, bebé Tom! Amber, necesitarás estas gafas para proteger tus ojos. ¿Quieres saber qué sigue? ¿Tienes que pintar el vientre amarillo de Amber? ¿Pero cómo vas a hacer eso? ¡Excelente! ¡Bebé Tom va a mostrarte cómo hacer un Willy, un caballito! ¡Es tu turno ahora, Amber! ¡Muy natural! ¡Ahora intenta quedarte allí mientras Tom te pinta el vientre! ¡Eso es! ¡Mantente, Amber! ¿Trata de no reírte demasiado o te caerás? ¡Bien hecho! Solo un poco más de pintura amarilla para agregar. ¡Bien! ¡Ahora agreguemos algunos detalles! ¡Luces bien, Squirtle! ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien? ¿Puedes ayudar a tu papá a buscar el caparazón de Amber? ¡Guau! ¡Es un hermoso caparazón! ¡Oh! ¿Quieres ir usándolo, verdad, bebé Tom? ¡Vamos a ponérselo a Amber ahora! ¡Sip! ¡Parece que estás listo! ¡Oh! ¡Esperen un minuto! ¡Hay un accesorio más que agregar! ¡Una cola rizada! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Squirtle! ¡Parece que estás listo para irte! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Bebé Tom también quiere ir bajo la lluvia! ¿Está bien, Tom? ¡Muchas gracias, Tom! Amber ama su cambio de imagen a prueba de agua a Squirtle. ¡Diviértanse, niños! ¡Hasta la próxima, Tom! ¡Hey, Charlie! ¿A dónde vas? ¿Vas a hacer un cambio de imagen al taller de Tom? Déjame adivinar. ¿Vas a hacer Spider-Man? ¡Es el gancho de la grúa perdido! ¡Ya parece que tienes una tela de araña! Pero quizás sea más seguro para el viaje rumbo al taller de Tom. ¡No! ¡OH! ¡OH! ¡Yes! ¡Eso es un montón de pintura roja! ¡Tienes razón! ¡Charlie es un vehículo grande! ¡Necesita mucha pintura para cubrirlo! ¡Te ves un poco como Frank, el camión bomberos! ¡Tal vez haya otro detalle que necesitas agregar, Tom! ¡Por supuesto! ¡Espera! ¡Necesitarás un pincel fino también! ¡Bien! ¡Bien recordado, Tom! ¡Spider-Man usa una máscara de ojos también! ¡Cierra los ojos, Charlie! ¡Mantén los ojos cerrados un minuto, Charlie, mientras la pintura se seca! ¿Qué haces, Tom? ¡Mantén los ojos cerrados un minuto! ¡Mantén los ojos cerrados un minuto! ¿Cuántas de esas cubiertas de rueda necesitas, Tom? ¿Seis? ¡Vamos a contarlas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Guau! ¡Te ves como Spider-Man, Charlie! ¡Bien hecho, Tom! ¡Mmm! 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 ¡Mmm ¿Una broma de Batman? ¡Muy genial! ¡Hola, Tom! ¡Carl quiere parecerse a Batman de nuevo! ¿Puedes hacerlo? ¡Oh! 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 ¡ ¿Con qué sigues? ¿Amarillo? Bueno. ¡Buen cinturón, Tom! ¡Buen cinturón, Tom! ¡Buen cinturón, Tom! ¡Santos relámpagos, Carl! ¡Eso se ve fantástico! ¿Quién eres tú? ¡Batman, sí! ¡Gracias por tu ayuda, Tom! ¿No has terminado? ¡Oh! ¡Tienes algunos gadgets de murciélago para Carl! ¡Digo, Batman! ¡Gracias por toda tu ayuda, Tom! ¡Buen cinturón, Tom! ah oh Así es, bebé Jerry. ¡Es Batman! Batman escuchó que has jugado bromas a la gente. Está bien, es el Día de los Inocentes para algunas pequeñas bromas, pero no seas demasiado malo. ¿Está bien, bebé Jerry? No sé si realmente era Batman. ¿Qué piensas? Supongo que nunca lo sabremos. ¡Hola, Lily! Dime, ¿quién es tu personaje de dibujos animados favorito? ¿Hello Kitty? ¡Es genial! Deberías visitar el taller de pintura de Tom. Apuesto a que te podría hacer lucir como Hello Kitty. ¡Hola, Tom! A Lily le encantaría que la transformes con tus pinturas en Hello Kitty. ¿Puedes hacerlo? ¡Estupendo! ¡Ella quedará de maravillas! ¿Qué hacemos primero, Tom? ¡El blanco es perfecto! ¡Eso es como la piel de Hello Kitty! ¡Ella de maravillas! ¡¿Gracias! ¡Guau, Lily! ¡Ya te ves tan diferente! ¿Con qué sigues? ¡El vestido rosa! ¡Por supuesto! ¿Qué hay de amarillo en Hello Kitty? ¡Oh, su nariz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Falta algo, Tom? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es perfecto! ¡Oh, chico! ¿Qué tienes ahí abajo? ¡Ah, ya veo! ¡Oh, Lily! ¡Te estás convirtiendo en Hello Kitty! ¡Bigotes! ¡Pero están un poco doblados, Tom! ¡Oh, bien pensado! ¡Esa plancha de pelo hará el truco! ¡El pegamento fijará los bigotes en la cara de Lily! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te hace cosquillas? ¡Es asombroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te ves genial, Lily! ¡Pero tienes una sonrisa mucho más bonita que la de Hello Kitty! ¡Adiós, Lily! ¡Disfruta de tu nuevo look! ¡Adiós, Tom! ¡Oye, Carl! ¿Te ves feliz? ¿O? ¿A dónde vas? ¿Al taller de pintura de Tom? ¡Eres un afortunado! ¡Hola, Picle! ¿Vas al taller de pintura también? ¿En serio? ¡Genial! ¿En qué personajes se van a convertir? ¿Se van a convertir en Tom y Jerry? ¡No puedo esperar a ver esto! ¡Hey, Tom! ¿Estás listo para convertir a Carl y a Picle en Tom y Jerry? ¿Estás? ¡Estupendo! ¿Quién quiere ir primero? ¿Tú, Carl? Bueno. Volveré en un minuto, Picle. ¿Qué harás primero? ¿Vamos a pintar a Carl Gris como Tom el Gato? ¡Buena idea! ¿Necesitas otros colores? ¿Hacemos? ¿Para qué? ¿Vas a pintar el vientre de Carl? Uh-huh. ¿Qué harás? ¡Perfecto! ¿Qué más necesitas? ¡Orejas de gato! ¡Guau, Carl! ¡Te pareces a Tom! ¿Está faltando algo? ¡Nariz de gato! ¡Por supuesto! ¿Eso es todo, Tom? ¡Una cola! ¡Te ves fantástico, Carl! ¡Ehm! ¡Digo, Tom! ¡Vamos a comenzar en Picle ahora! ¡Tom! ¿Vamos a pintar a Picle con spray también? ¿Qué color? ¡El ratón! ¡Café! ¡Como Jerry el ratón! ¡Ok, Tom! ¡Adelante! ¡Y un vientre! ¡Picle también! ¡Gran idea! ¿Qué tal unas orejas de ratón? ¡Ahí están! Tenemos los bigotes para Picle también ¿Has olvidado algo, Tom? ¡Ahí está! ¿Picle necesita una cola? ¡Ahí está! ¿Picle está listo para ir a jugar afuera, Tom? ¡Suenas como Jerry! ¡Mira, Carl está persiguiendo a Picle igual que Tom y Jerry! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! Las nubes de tormenta se reúnen aquí en Auto City y esta noche es Halloween ¿Qué haces, Tom? Parece que algo extraño está sucediendo ¿Conviertes a Gary en el monstruo de Frankenstein? ¡Eso es brillante! ¡Y da un poco de miedo! ¿Sabes qué tono de verde utilizarás, Tom? ¡Así es! El monstruo de Frankenstein es de color verde pálido ¡Vamos a pintar a Gary! ¡Oh, sí! ¡Necesita unas gafas! ¡Bien recordado! ¡Que comience la transformación! ¡Ya estás empezando a verte más como un monstruo, Gary! ¡Me pregunto lo que Tom va a realizar ahora! ¡No tengas miedo, Gary! Tom simplemente está preparando la próxima etapa de su cambio de imagen ¿Qué es exactamente lo que tienes en ese tarro, Tom? ¿Pintura mágica? ¡Eso sí que va a ser divertido! ¡Wow! ¡Ese fue un buen truco! Esto debe ser para todas las cicatrices y los puntos de sutura en la cara del monstruo, y también para las sombras bajo los ojos. ¡Eso se ve horrible! ¡Perfecto! ¿Qué hay ahora, Tom? Parece que Gary está a punto de conseguir una cabeza más grande, al igual que el monstruo de Frankenstein. ¡No te preocupes! Esas tuercas y tornillos no van a ir atravesando tu cabeza, como lo hacen con el monstruo Frankenstein. ¡Sólo las vamos a pegar! ¡Parece que ya está listo para ir a jugar Dulce o Broma! ¡Espera un minuto, Gary! Tom tiene algo más para ti. ¡Wow, Gary! ¡Te ves tan aterrador! ¡Tu traje será el mejor en el bloque! ¡Gracias a Tom! ¡Diviértanse recogiendo caramelos! Tom, la grúa ¡Hola, Rocky! ¿Cuál es tu problema? ¡Ah! Así que quieres ser un muñeco de nieve para encajar mejor en esta Navidad. ¡Oh! Rocky, Sam dice que podría ayudarte a ser un muñeco al rociarte con su nieve. ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Intentemos! ¡Oh, querido! Rocky, será mejor que vayas al taller de pintura de Tom. Estoy seguro de que puede ayudarte. ¡Hola, Tom! ¡Hola, Bebé Tom! ¡Es un árbol de Navidad realmente lindo! ¡Escuchen! Rocky el cohete necesita su ayuda. ¡Quiere ser un muñeco de nieve! ¡Oh, aquí viene! ¡Hola, Rocky! ¿Listo para convertirte en un verdadero muñeco de nieve? ¿Por dónde empezamos, Tom? ¡Ah, por el cuerpo! ¿Bebé Tom? Creo que tu padre podría necesitar ayuda aquí. ¡Ahora vamos a ponerlos! ¡Es perfecto! ¿No te parece, Rocky? ¡Oh, querido! ¡Rocky está muy frío! ¡Bebé Tom, ¿puedes encontrar algo para ayudarlo? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Eso es mejor! ¡Ajá! ¿Con qué seguimos, Tom? ¡Ah! 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 ¡Brazos! ¡Por supuesto! ¡Bebé Tom, ¿qué tienes ahí? ¡Eso es muy dulce, bebé Tom! ¡Más detalles, eh! ¡Papá! ¡Más detalles, bebé! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Más detalles! ¡Robbie Tom, ¿qué tienes ahí? ¡Robbie Tom, ¿qué tienes ahí? ¿Ya te ves como un muñeco de nieve? Está casi terminado, pero Tom tiene una sorpresa especial para ti primero. ¡Eso es, Tom! Necesitamos pintar tus piernas blancas también. ¡Parece que bebé Tom tiene otra idea! ¡Parece que bebé Tom tiene otra idea! ¡Muchas gracias, Tom y bebé Tom! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Vamos! ¡Parece que bebé Tom. ¡Parece que bebé Tom! ¡Parece que bebé Tom. Creo que tienes razón Sam Eso es mejor que la nieve real Adiós a todos Y Feliz Navidad Nos vemos pronto